hola a todos qué tal bueno pues mirad qué chulo hoy os vengo a presentar una labor que he empezado y de una gran diseñadora estoy muy contenta muy 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 feliz porque cuando tú haces una por lo menos yo cuando empiezo una labor y si encima sé que esa labor alguien la ha hecho con cariño conoces a la persona que la ha hecho es como que cuando la estás bordando te están viniendo pues recuerdos y buen rollo de esa persona y bueno en este caso es vanessa vanessa morales os dejaré en la caja de descripción del vídeo yo siempre la sigo en instagram y desde allí es donde veo yo pues todo lo que va subiendo es perdonar pero es que le he puesto el madre mía el sonido a la tablet a ver silencioso sí y es un rollo bueno pues yo la sigo en instagram y desde allí es donde cojo yo siempre donde veo sus novedades y tal y últimamente vanessa ha dado un giro en sus diseños que a mí particularmente me encanta y el otro día hace poco la semana pasada de repente vi un nuevo diseño entre y me enamoré pero locamente locamente y bueno no voy a quiero que disfrutéis de ese diseño y no voy a esperar hasta el último momento para enseñároslo ni nada os lo presento hay así es esta preciosidad creo que no hace reflejo ahí es una pasada o sea me encanta es que esa carita es que me ha enamorado me ha enamorado las hadas me encantan en mi casa nos encantan siempre que hemos ido algún sitio mi hija se ha cogido una dita y hemos ido a sitios de asturias que eran sitios de paseo de las hadas y nos encanta es esta temática y cuando la vi dije o sea es que la tengo que hacer la tengo que hacer aquí la señorita donde la veis tiene 100 colores con lo cual tiene que quedar bien sí o sí y bueno es que me priva es que no puedo dejar de mirarle la cara es que es tan bonita es que es preciosa y esa es yo la llamo helada de las fresas porque bueno aparte de que en inglés yo creo que tiene este nombre bueno mirar qué coronita de flor de fresas tiene que nos encantan las fresas en esta casa y es una pasada bueno pues lo primero que hice que tela le pongo ella recomienda una ida 16 tú le puedes poner lugar a lo que te dé la gana ya no es que recomiende sino que te da la medida como para una ida 16 y a mí la ida 16 es una de mis telas favoritas y estuve mirando si ponerla en gris si ponerla en rosita si ponerla en verde si ponerla en azul si ponerla en blanco y bueno ahora os enseñaré la tela elegida tengo que decir que lo único que a mí particularmente no me no me va de este diseño que creo que no es algo importante es que ella todo lo que veis de fondo está para hacerlo bordado yo sé que van esa es muy amante de bordar por bloques que a ella no le importa no le importa yo soy en ese aspecto todo lo contrario entonces yo habiendo un color de tela tan bonito como los hay yo no lo voy a bordar entonces todo esto yo se lo he comprado en saga vale ella te manda el el gráfico del saga y luego el p una foto que es esta para que veas la simulación y tal aunque luego el saga también te hace la simulación y se puede comprar en pdf para las que no tengáis el saga pero tengáis el pater keeper o el cross state paradise la versión pro porque la normal no te lee pdf es y como sabéis que yo prácticamente todo lo lo tengo ahora mismo bueno ahora todo lo que estoy bordando lo tengo en xsd porque no no me apetece bordar en papel la verdad voy a hacer un inciso y así veis más rato alada tan bonita voy a hacer un inciso porque quería dar las gracias por la acogida que he tenido en mi vuelta es maravilloso de verdad me da muy buen muy buen rollo él me da como ganas de bordar ganar bueno de bordar siempre las tenía pero bueno de seguir haciendo vídeos de compartir de explicar por si alguien no conoce algo tal tengo pendiente de hacer un vídeo con todas las preguntas que me habéis hecho durante este tiempo que estaba desaparecida he seguido recibiendo correos y mis vídeos mensajes entonces voy a recopilar todas esas preguntas que algunas las he contestado y otras es que me ha sido imposible y voy a hacer un vídeo respondiendo a esas esas preguntas voy a dejar a partir de ahora siempre la caja de descripción en mis redes sociales por si hay no te vayas por si alguna no me sigue mi instagram mi facebook y el correo electrónico al que podéis escribirme si queréis contarme algo lo que sea pues voy a os voy a contestar en la medida de lo posible en cuanto pueda vale bueno y sobre todo eso estoy muy agradecida muchas gracias por por esa acogida prometo me habéis pedido muchas lo del cuarto de costura prometo enseñarlo está bien está recogidito me faltan unos detalles que no pasa nada porque a ver pintar no voy a pintar hasta primavera pero bueno que os puedo si os da alguna idea de cómo tengo yo colocadas ciertas cosas que nos esperéis encontrar un cuarto de estos de diseño super mega fashion no es un cuarto a mí me encanta y sobre todo práctico vale y bueno pues lo que os iba diciendo cierro está este paréntesis yo no voy a abordar el fondo vale ella es que no sé si mira así aquí si lo podéis ver es estar la simulación y esto todo eso va abordado yo no lo voy a hacer vale pero bueno ella da esta opción para que queda así muy sutil muy bonito y bueno que ya es la diseñadora luego ya nosotros somos las que elegimos como lo queremos hacer entonces yo yo todo ese fondo no lo voy a hacer y bueno es que me encanta me encanta como la transparencia de las alas me encanta el vestido me encanta la cara me tiene loca esos ojos es que me vuelven loca el pelo todo 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 ya os digo tiene 100 colores vale y le he cogido también otro un zorrito que tiene precioso voy a voy a parar y os lo enseño y pero vamos que el centro hoy está puesto en esta hada tan bonita mirar este le he abierto ya en el saga para que le veáis aquí porque no encuentro el el jpg la la foto mirar qué cosa más preciosa tengo que decir que tiene unos precios perdóname vanesa pero son unos precios irrisorios o sea de verdad voy a decir algo que a lo mejor no es políticamente correcto pero vanesa esto tiene mucho curro y tienes que subir esos precios que subir esos precios de verdad algunas que me estáis escuchando diréis no no sé qué pero cuando a ver he comprado dos gráficos ella la página que tiene está todo en en liras creo que es libras o libras no bueno el caso que a mí me ha salido a dos euros con 42 los dos gráficos nunca suelo decir el precio de las cosas pero es que es de justicia que por ese precio por favor no me digáis este también tiene este tiene ciento y pico 110 colores o algo así me suena es una pasada de verdad es española aunque no vive en españa vale pero bueno por circunstancias personales suyas pero no me digáis hay que apoyar a esta diseñadora con estas cosas tan bonitas que está haciendo o sea es que tiene unos gráficos si entráis en su instagram vais a ver verdaderas monerías pero preciosidades entonces bueno pues cuando termine la da lo mismo este zorrito cae cae detrás voy a cortar otra vez y vuelvo este no sé si tiene no este no tiene ves el fondo de este no no es bordado no creo que no a ver también es bordado vale ves yo no lo haría yo no lo haría tampoco bordado le quitaría todo el fondo y está me da un poco de rabia esto porque claro yo quiero que luego aparezca el 100% terminado y tanto es si tienes que estar tachando lo todo es un poquito rollo la verdad entonces a mí me hubiera gustado que hubiera la opción de que esto no se tuviera que bordar pero bueno la diseñadora manda y ya está y luego nosotros ejecutamos como queramos bueno volvemos a la protagonista bueno pues la voy a la voy a empezar no le he hecho ninguna funda ni nada especial sabéis qué estoy pasando una etapa ahora un poco minimalista en mi vida he metido todos los hilos lo voy a hacer con hilos en su mayoría de mc no por nada en especial sino porque tengo unas estanterías que os enseñaré cuando enseñe el cuarto o como unas cajoneras perdón donde tengo los hilos que ya tenía durante años y los de mc panda y tal que estaban ya embobinados entonces me puse a buscar y los hilos y los hilos y creo que había 80 o una cosa así que tenía unos 80 y dije bueno pues el resto los he cogido de nuevos en madejita de cxc o sea voy a hacer mezcla pero creo que este diseño se presta a que puedas mezclar no no lleva mucho del mismo color entonces yo creo que se puede hacer perfectamente yo creo que va a quedar vamos tengo confianza ciega que va a quedar perfecto y entonces tengo un guarreteo de hilos guarreteo me refiero de unos que estaban embobinados en cartón otros en plástico otro tal pero me da igual me da igual yo lo estoy usando todo porque quiero darle salida a todo entonces va a ser en su mayoría es de mc tengo también panda y tengo algunos algunos de cxc unos 15 o 20 por ahí de cxc y bueno va a quedar perfecto y bueno os voy a la voy a dejar por aquí como de fondo a ver si no te caes ahí de fondo a ver si te puedo acercar pues va a ser que no bueno pues la pongo así así no se ve entera pero bueno así pues yo os voy a enseñar la tela ahí hay la tela y los hilos mirar la tela he elegido lo primero que enseñar como he puesto los hilos que mirar tengo estas estas cajitas del chino pues están creo que le quité el precio uno con algo me costó y bueno está un poquito a presión pero están aquí todos los hilos sólo si hubieran estado todos sin embobinar no los hubiera embobinado hubiera ido cogiendo los cartones los hubiera dejado aquí y según según hubiera necesitado si hubiera embobinado pero como ya estaban la mayoría por los 15 que tenía cxc veis yo los cxc los embobino todos con estas mirar con estas así que son más como en rosita pongo ahí cxc y el número normalmente suelo ponerle pegatinas de de estas que me compré colecciones pero como hice el cambio del cuarto que no sé dónde las he metido y como ya tenía tanta ansia por empezar lo digo mira le pongo con rotulador y como esto se va con un poquito de alcohol cuando encuentre las pegatinas se las pongo encima y ya está saben no hay problema entonces bueno pues tengo aquí todos los hilos evidentemente los que no he metido son los del fondo el 819 y el 38 65 y ya está pero bueno que aquí aquí están todos los hilos no se ve mucho el colorido evidentemente pues porque está me he puesto ahí a las fresas porque está como se llama esto porque están embobinados entonces no se ven mucho bueno pues aquí los hilos y la tela la he cogido en casa cenina y es esta es a ida 16 opalescente mirar a ver si se ve ahí se ve bien el brillito no yo lo estoy viendo en cámara espero que vosotras también bueno pues yo creo que le va perfecta estuve mirando que si gris que si no sé qué que si no sé cuánto y tal y luego dije joder un hada la purpurina el brillo digo ya está y justo la que yo tenía era una ida 18 con lures en doradito pero es que me acuerdo que empecé a hacer ahí un proyecto y era súper complicado esa trama tan pequeña y dije no 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 y dudé entre varias que tenía y al final dije mira cógete una opalescente que va a ir muy bien le va a ir perfecta al diseño es 16 y la hubiera cogido en 14 magerada pues por la comodidad pero los trozos que había de 50 x 55 no me daba para el diseño entonces dije nada 16 y en el único sitio que tenía la ida 16 opalescente o por lo menos que yo lo vi fue aquí en casa cenina me ha tardado poquísimo en llegar la verdad que no han tardado yo creo que cuatro días puede ser algo así cuatro días estando el fin de semana por por medio vale y bueno pues aquí con este trozo entero de 50 x 55 aquí la voy a hacer y voy a voy a pespuntar los bordes y en este trozo le voy a no voy a marcar nada más que el centro y luego contaré para abajo y empezaré por la por aquí voy a empezar por aquí abajo esto no se puede mover lo que vale muy bien bueno pues empezaré por aquí por la parte de abajo y nada pues a empezar mi niña y qué más bueno pues es un gráfico mirar tiene 100 y 104.109 puntadas y son 2500 puntos por 2500 o sea una cosa que está está bien y en a ida 16 lo que es la labor tiene 39 con algo por 39 con algo es un común cuadradito entonces bueno pues 50 pues para dejarle como 10 a cada lado no 40 como 5 a cada lado y en otro un poquito más entonces bueno este trozo de 50 por 55 está ideal y nada espero enseñaros la en los avances en los próximos avances que tenga que no sé yo no voy a decir pues todas las semanas cada 10 días no sé no sé cuando buenamente pueda pues esta vez lo hice a mediados de enero bueno pues si a mediados de febrero considero que tengo un buen avance pues la haré que no pues me espero más y ya está y yo creo que ya está todo dicho que os dejaré ya os digo en la caja de descripción el enlace a su instagram y que le echéis un vistazo porque la verdad es que merece la pena vale akuna matata vivi deja vivir adiós adiós